Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Y bueno, no iba a documentar nada de este viaje La verdad es que no iba a hacer nada Pero como al final ha salido súper divertido Y ha sido súper guay, pues aquí estoy grabándolo con el móvil El último día, así que ya no vamos mañana Estoy aquí con Cornel Bueno, como sabéis Soy un camaraeógrafo, como se diga De caca, así que el vlog va a ser Un poco mierder y además, como digo, grabó con el móvil Espero no tapar el micro para que todo se escuche Y en realidad no iba a grabar absolutamente nada Pero me lo estoy pasando genial Me han dado a probar una gafa de Domino Gaming Una gafa de realidad virtual para jugar a Minecraft O sea, te metes dentro de Minecraft Y es brutal, o sea, es acojonante Eso sí, una sensación de mareo De agobio, de que me caigo contra el suelo Y que me dejo contra una pared Y ha sido súper guay La verdad, y por eso quería Documentarlo, que me lo van a grabar Y os lo voy a poder enseñar No sé si se escuchará muy bien, como digo Momento selfie Y voy a grabar cositas Muy poquito, porque ya digo Es el último día, quedan dos horas Para que cierre dos horas Y me ha dado por hacer esto Y desde el móvil Que además tengo el micro roto Esto es una historia que ya contaré Pero que se me cayó el móvil eléntico De El Alioli Estaba comiendo Es que no sepa que es El Alioli Es una salsa Y tanto el micrófono como el El altavoz se me fue a la mierda Pero bueno, aquí estamos Y pues lo que veis Nos hubiese gustado grabar un montón de cosas Sobre todo cuando estamos en la casa Estamos con Hippo, Oli, Nacho, Kornar No sé, estaba a las 4 Y ahora como que... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Has visto cómo se vuelan en los vlogs? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te he visto así? Sí ¿Me quieres salir? Mira, qué tipo más sexy Qué tipo más guapo Y nada, que estás explicando Que hasta ayer estamos todos Hoy empezó el vlog Ahora se ve nada Y ahora solo estamos pues Lo que viene siendo yo Kornar, Hippo, Exxy y poco más Y les voy a enseñar cómo Exxy Está usando la caja hasta que termine Así que vamos a ver cómo Exxy Se la pega contra la pared Espero que se la pegue Espero que se dé bien duro contra el muro ¡Adiós! ¡No estoy grabando ahora sí! ¡No estoy grabando! ¡No estoy grabando! ¡No estoy grabando! ¡No estoy grabando! ¡No estmos! ¡No esté grabando! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, me voy a cambiar. Conar ya se está cambiando. Cambiando por no decir... ¡Cornar! Y eso, nos vamos ya. Un besito, os quiero mucho. Muchas gracias por todo. Mañana vuelvo a mi isla, a mi casa. Y ya hablamos.